Como lo preveía la defensa de los periodistas, la audiencia del juicio oral para deslindar responsabilidades en el caso de Carlos Domínguez fue aplazada para el próximo 24 de septiembre, ya que el jurado dictaminó que deben estar presentes los 32 testigos que darán declaración en torno a este caso. Los abogados defensores de los periodistas Jesús N. y Luis N., así como del empresario Rodolfo N., consideraron que el aplazamiento de la audiencia del juicio oral favorece a sus defendidos porque obliga a que todos los testigos estén presentes en la sala del Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El abogado defensor Roberto Puente consideró que la actuación de los tres jueces fue imparcial porque accedieron a posponer la audiencia. Consideró que el dictamen del jurado le será favorable a la defensa porque las pruebas contra sus representados no se sostendrán cuando se proceda a hacer los interrogatorios a los 32 testigos. Con información de Lucía Calderón, Notimex.